Estamos acá en Ciudad de Dios, Partido de San Martín, muy cerca del obelisco. 40 minutos me divide de acá al obelisco en Capital Federal. Pero acá viven realidades que muchos no la cuentan ni se ven. Son los invisibles, invisibles que viven. Entre la mierda viven en la basura y comen de la basura. Gente que es olvidada por muchos, pero acá sí se viene a buscar el voto. Espero que vengan a traer soluciones a la gente. ¿Sabe la importancia que te hablo? Yo soy un padre y sigo sufriendo hace un montón en la calle. ¿Qué piensas con la cabeza? Es feo, es feo hermano. ¿Puedes tomar el tiempo para llorar? A veces hermano, que me la paso llorando, loco. A veces que me la paso llorando y pensando que puedo hacer por mis criaturas. Yo voy a molestar a todos lados, a nación, a todos lados. ¿Vos eso lo comerías? Obviamente, un kilo de pan te da 500 pesos en la calle. Si yo tengo que comprar un kilo de pan, yo cobro a raíz de 3.000 pesos por día. Un kilo de carne, 1.400, más 600 pesos, como 5. 2.000 pesos, tengo que laburar para la comida. Yo cuando estuve en la calle con ellos, los mandaba 3 frazadas, 4 o 5 cartones abajo, 3 frazadas de arriba. Y los tapaban con una frazada, con 2 o 3 frazadas y arriba les mandaban a él. Para que no se me mojen. Y ellos se me caen, yo me caen, yo me caen, yo me caen y ellos se me enferman. Después, yo voy a suprimas y ellos se me enferman y están en el hospital. Y es feo. Es feo. Yo ya pasé por todo. Está bueno. Porque no está feo, ¿no? La llevada lo lavás y lo sirve. Y eso lo comes. Sí. ¿Y con esto alimentar a tu familia? Sí. Porque vos no podés tener una persona tirada en el piso. Bajo ningún concepto y sola. Y sola. No se puede. No me importa radical, peronista, macrista, que me chupa entre huevos. Él no entiende de toda política. Yo nunca voté. Nunca voté porque yo no voy a ser con un robo. Nunca voté. Digo la verdad, nunca voté. Fijate en mi documento, nunca voté. Que no voy a ser cómplice de un robo. Porque ellos votan y con mi voto ellos roban. Y a mí no me ayudan. A mí no me dan nada. Mirá. Todas las huellas de las ratas. Esas son huellas. ¿No son de perro? No son de perro. Son de rata. De rata. De rata. Y ahora, antes de los gatos matar a las ratas, las ratas no mataron a los gatos. Pero a primera vista, mirá cómo está esto. Esto lo baja una empresa. Sí. Ahora. Esto, mirá cómo viene. La empresa lo tira así. Ya. Esto es así. Esto es pizza. Sí. Acá tiene brócoli. Que ya está abierto. Porque viene todo enfoliado. Sí, está bien. Pero pará, pará. El brócoli. Ese, vos decís que tiene... Pan. De primera calidad, ¿eh? Porque no es viejo. Esto lo tiran antes de que venza. ¿Vos eso lo comerías? Obviamente. Un kilo de pan te da 500 pesos en la calle. Si yo tengo que comprar un kilo de pan, yo cobro a raíz de 3.000 pesos por día. Un kilo de carne, 1.400, más 600 pesos, como 5. 2.000 pesos. Tengo que laburar para la comida. ¿Quieres comer gnocchi? Primera calidad. Mirá. Gnocchi, primera calidad. Esto la familia lo come. Mi familia lo come. Yo ahora no lo estoy comiendo porque estoy trabajando. Pero yo lo llevo esto, se come. Y es comida fresca. Javiole de ricota. Gnocchi de ricota. Remolacha, ¿eh? Remolacha. ¿Qué precio tiene? 404 pesos. Yo tengo con mi familia como 2, 4. Tengo comprado bandejitas, 800 pesos. No me alcanza el día. Para la comida. No, no, no banca, ¿me entiendes? Y así hay de todo. Y ponele, ¿esta carne se consume? Mirá, esto es un recorte de pecheta. De esta hora está abierto, porque lo habría no refiero. Está bien. ¿Y qué haces? El otro día yo comía asado. Yo tengo que comer un asado en mi casa. No puedo comer asado. ¿Sabés hace cuánto uno se come asado en casa? El otro día vino acá, asado, tirada asado, chorizo, tomo. Les decía la fecha, lo tiraron 20 días antes de que venza. Comía asado, con la chura y vacío y una tapa de asado. En la calle, te digo, de verdad no lo puedo comer, no se puede comer. No lo puedo comprar, en realidad no lo puedo comprar. No lo comería, no comería asado directamente. ¿Y vivís de la basura vos, por ejemplo? Sí, sí. ¿Y qué te podés llevar de acá que te sirva? Y así sea la hierba, azúcar, a veces sale carne. Para todos nuestros compañeros también, a veces sale un poquito para cada compañera. Que se lleve todos los días un poquito. Bien, pero esa verdura que ellos ahora están empujando así. Sí. Si está buena, la sacamos. ¿Y cómo sabés si está buena? Y porque vos las mirás y... Por ejemplo, yo acá veo un zapallo. Sí. De zapallo. Está bueno, porque no está feo, ¿no? La llevás, lo lavas y lo sirve. ¿Y eso lo comes? Sí. ¿Y con esto alimentar a tu familia? Sí. ¿Muchas de la gente que viene y come desde acá? Sí. Somos más de 90 familias que trabajamos acá. ¿Y las 90 familias comen de acá, de la basura? Sí. Sí. Sí, porque lo llevamos. Lo llevamos todos los días, un poquito lo llevamos. ¿Y qué te encontraste que te haya llamado la atención entre la basura que tira la gente? Y a nosotros todos los sirven. Así sea ropa, o sea la zapatilla que vos vistes, o la mercadería que los llevamos para todos los días que tengamos en la casa. ¿Y me decís que hace 17 años estás acá? Sí, yo hace 17 años. ¿Y tus hijos también vienen acá? Sí, están laburando. Ahora estuvieron dejando, pero casi todos mis hijos estuvieron trabajando acá. ¿Y qué necesitarías vos para tener una mejor vida? Y un buen sueldo, cosa para no estar levantando la comida de la basura. ¿Te duele? Sí. Si no tendrías esto acá, ¿qué comerías? Sí, muchos años estuve yendo a la capital a manguiar con mis hijos, pero tengo vergüenza de decirlo. Sin duda. Acá no es una cuestión de ser honesto o no honesto. Sos honesta y estás llevando la comida que podés llevar. Sí. ¿Qué edad tenés? Yo tengo 52 años. ¿52? Siempre le enseñé a mis hijos que no tenga vergüenza de levantar o pedir para comer. Siempre tuve la frente medio en alta, nunca le enseñé lo malo, ni que toques cosa ajena. Pero bueno, siempre tuve un plato de comida en mi mesa. Gracias a la basura. Gracias a la basura. ¿Qué pasa por la cabeza a la noche? ¿O te vas a dormir? Y pensar que el día de mañana pueda estar bien, así para mí o para mis hijos, mis nietos. ¿Tus hijos están escolarizados? No, nunca terminaron el colegio. Nunca terminaron el colegio por empezar a tener su edad y querer ellos trabajar y poder comprarse una zapatilla, una ropa. ¿Cuánto hace que no vas a una carnecería y le decís, quiero 3 kilos de asado para comer en familia? No sé. Antes de la pandemia. Antes de la pandemia compraba un asado. Ahora ya no. No sé lo que guía a comprar. Y se lo digo de en serio. ¿Qué hablas con tus hijos? Y que sigan adelante, que luchen por las cosas de ellos, que son jóvenes, que tengan su casa. Y siempre lo mejor. Como cualquier madre que pida por los hijos. Madre, no te entretengo más. Seguí buscando el alimento para tus hijos. Dale. ¿Y te puedo pedir un solo favor? Sí. ¿Va a dejar de un abrazo? Vale. ¿Cómo vivir acá? ¿Cómo vivir acá? Esta sería, pero esto qué son, zanjas y cuando llueve, ¿qué pasa cuando llueve en tu casa? Me inundo. ¿Te inundás? Me inundé. Es decir, el agua esta sube. Me sube todo hasta adentro. Sí. ¿Cómo manejás el tema de la contaminación? ¿Tenés hijos? Tres. Tres hijos. ¿Y cómo hacés para manejarte con el tema de la contaminación y de todo esto acá? Y cuando se me inunda, trato de dejarlo en la cama y hasta que limpiemos con lavandina y desodorante. Es lo único que podemos hacer. ¿Están escolarizados los chicos? Sí. Recién nos fui a buscar al colegio a la mañana a las nenas y él todavía no arrancó. ¿Cómo hacés con el tema de los chicos para que no los capte el mundo de la delincuencia a tus hijos? Ah, no. Mi nena de acá no sale. No la mando a comprar directamente. Salgo yo, mi marido y desde el colegio a mi casa. Nada más. Hay días que no hay comedor y bueno, trato de comprar alita y mantenerme con lo que tengo. ¿Cuánto es eso que no te haces un asado? Ah, no. Hace mucho. Hace mucho, es verdad. Ni una milanesa de carne puedo comprar. Eso sí es verdad. ¿Te sentís una invisible para la sociedad, el Estado? Ah, siempre. De chica, es visible. Viví en la calle, situación de calle con mis hijos. ¿Estuviste en situación de calle? Sí, con la nena más grande y con la del medio también. ¿Y dónde estuviste? En el municipio. ¿Cómo en el municipio? En el municipio de San Martín, durmiendo afuera. Ella tiene mis lago, todo bueno, pero mi expediente, estuve ahí. ¿Cómo es vivir en situación de calle con chicos? Es muy feo. Es lo peor que hay en la vida porque no se lo deseo a nadie. Yo, mi nena, ahora tiene 12 años y ella sabe todo lo que pasamos y tratamos de salir adelante, no volver a eso. Por eso vine acá, porque el alquiler es muy difícil pagarlo. ¿Cómo es una noche en situación de calle? No dormí. Yo no dormía. Más por la nena, tenía miedo. No por la gente, va. Uno no conoce a la gente en la calle. Hay gente buena y gente mala. Y yo ver a mi hija en un cartón, durmiendo, fue lo peor que me pasó en la vida. Fue algo que me hundió. ¿Cómo manejás el tema? A ver, ¿por qué no boludo no es? Y yo no me puedo hacer boludo. A ver, yo veo que pasan. Yo sé a qué están siendo la gente que está pasando. Tarado no soy. Bueno. De día es una cosa y de noche. También es otra cosa. Sí. Y esa fisura, ¿no tenés miedo que haga daño, que deshaga daño, pase algo? No, no porque... ¿Porque no te metés? No, no, yo no me meto con eso. Los pibes son... A mí nunca me faltaron el respeto. Siempre fueron buenas. Yo no puedo decir nada de los pibes. Bien. Jamás, jamás, jamás. ¿Te terminan cuidando? Ellos me cuidan. A mí y a mi familia. Siempre la señora o doña, doñita por el kiosco y... No, además por la buena onda de la gente, ¿no? Acá en el barrio no tratamos de cuidar de todo. Sí, vienen gente de otro barrio. Vienen gente de afuera. A faltar respeto acá, sí, robaron las rejas de TVA y... Eso alguna vez se nos perjudicaba a nosotros, pero... Yo trato de cuidar lo mío. Mi casa es adentro. Lo que pasa afuera, afuera. Está bien. ¿No te metás? No. No, 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 no. Ya si se quieren venir a meter mi casa. Si la otra, durante dos o tres noches parece que se hicieron meter. Pero si me sacan algo, me arruinan. Lo que me saque me arruina. Porque a nosotros nos cuesta. Todos los días nos cuesta. Acá, lo que tiene acá cuando llueve, amigo. Ese es el problema. No puede salir acá. Los chicos no pueden ir a la escuela. Hace frío. En el verano es mucho calor. Y las criaturas sufren, amigo. Yo te digo la verdad. Yo hoy no los pude meter a mis hijos porque muchos culen a mí. Cortamos un segundo con el video. Escúchame. Prestátenme atención. Yo te quiero recomendar OneXB. Una empresa de apuestas deportivas. Y muchos tipos de tragamonedas. Dejame mostrarte cómo hacer un depósito. Te vas a cuenta. Fíjate que tenés ahí depositar. Y acá vas a tener varios métodos de pago. Ejemplo. Tarjeta, Paypal, etc. En mi caso voy a depositar 30 dólares. Y lo voy a hacer en criptomonedas. Lo voy a enviar desde mi celo. Me pongo a jugar. Hay un juego que estuve jugando que me encanta. Se llama Sweet Bonanza. Es muy similar al Candy Crush. En ese vas a poder conseguir bonificaciones y multiplicadores. Lo más importante es que podés poder retirar las ganancias en cualquier momento del juego. ¿Sabés qué? OnJuart. Acá abajo en el enlace, en el comentario fijado. Te dejo para que puedas jugar. OneXB te va a dejar un bono de bienvenida por 213 mil pesos. Y 150 tiradas claves. Y... Y la ropa no te dura para nada, hermano. Nada, nada. Nada. Esto acá ahora por lo menos podés pisar. Sí. Pero acá llueve y vos acá no podés estar parado. ¿Esta es tu casa? ¿Me la mostrás? Sí, pasá, hermano, pasá. ¿Y esto sería tu casa? Sí, prácticamente es de ella. Pero ella me está dando una mano de vivir acá. Porque yo me quedé en la calle. ¿Verdad? Verá, porque ya que te digo que tenemos ocho criaturas acá. Mirá lo que es esto. Acá duermen ocho criaturas. Yo soy argentino. Yo a veces me siento como que el Estado mira afuera y no mira lo que tiene acá. Porque viene un paraguayo y le brindan todo. Yo soy argentino. Yo se la estoy peleando. Hace rato estuve durmiendo en la peatonal de San Martín con mi hijo. Con él. Yo tengo ahí atrás, tengo dos más. En la piecita. Ahora te voy a mostrar lo que es la piecita la que tenemos nosotros. Estuve viviendo en la estación de San... Durmiendo en la peatonal de San Martín. Pasaron jueces, pasaron fiscales, pasaron secretarios. Pasaron de salud social. Nadie me pasó cabida. Me fui a Niñez. Tampoco me pasaron cabida. Me fui con mis hijos todos mojados. Tampoco me pasaron cabida. ¿Los tenés escolarizados, los chicos? Ellos van a la escuela. Bien. Hoy no. Hoy no fueron porque hoy hacía un resfrío, hermano. Esta sería que para bancar las goteras. Las goteras. Las goteras. ¿No se van a bancar las goteras? Sí. Las goteras. Mirá, y es más. Acá cabe una banda de agua que acá esto se llena de agua y que si no es por esto... Acá se hace una laguna. Se hace una laguna de verdad. Y acá... Acá duele mucho. ¿Esta es tu pieza? Sí. Hola, bebé. ¿Todo bien? Esa es mi hija. Para que vayan a mirar. Lo que yo te digo es que es barro, hermano. Ahora se está secando porque tiramos relleno. Ahora no podés. Mirá, esto es ahora. Porque mirá, un par de días que no llovió. Pero viste cuando llueve acá. ¿Sabés lo que acá esto? Las zapatillas, esto... Barro. La ropa no te dura nada. Adelante hay un arroyo. Eso todo lleno de contaminación y todo eso. Eso es tanto contaminado, eso. Eso es tanto contaminado. Ahí hasta muertos tiraron ahí. ¿Cómo está muerto? Muertos, perros muertos, gatos muertos. De todo. Y todo eso viene para ustedes. Y se viene todo para acá. Cuando llueve, esa agua que vos ves ahí, sube todo. ¿Qué tenés para comer hoy? No sabe, ni eso sí. ¿Te tocó ir a comer a la montaña del Siamse? Fui y me traía, me comía la carne ahí también. Salchicha, todo. Del Siamse. Traía, la hervía. Me traía todo. Para darle comer a mis hijos. Qué jodido es, ¿no? Tener pibes, hacer las cosas bien, no estar en el delito, no estar en la gilada y nadie te ve igual. No. O te ven y te ignoran. Porque hacer las cosas bien, de última, hasta te trae un perjuicio. Porque por lo menos si días en cana, tener un techo y comida todo el día. Sí, pero ¿y tus hijos? ¿Y tus hijos, tu familia? Es cierto. Eso no es negocio. No es negocio porque sufre tu familia. ¿Cómo haces? Vos quizás vos te vas a hacer una cagada para el bien de tu familia y por ahí te sale mal y te vas hacia adentro. El mal que tuviste pasando afuera. Lo que pasaste vos, vas a pasarlo hacia adentro y afuera tu familia. Que tu familia se va a preocupar en llevarte que comer. En preocuparte a vos si no te dan una apuñalada. Si a vos no te matan. O a vos te matan sobre tus hijos. ¿Vos sentamos? Sí, sí, papá. Vamos sentamos. En hacer algún deporte. Mirá lo que es esto. Esto es una vergüenza, hermano. Me tiene re cansado esta vida, hermano. ¿Qué crees que te diga? Ahí mirá, estuvimos haciendo un pozo ahí con el compañero. Estaba pasando un pozo para hacer un baño porque ni baño. Ahí tenemos acá. Acá tenemos que hacer un balde y ir a descargarlo para allá, lejos. Me decís esta vida, me tiene re cansado. ¿Y después? Yo tenía mi casa y a mí me la sacaron mi casa. ¿Quién? Yo tuve mi exmujer y mi mujer me vendió a mi casa y se fue al chaco y me dejó en mi ciclo todo. Me dejó en la calle. ¿Tenía antes de hacerlo con los pibes? Yo tengo tres chicos y estoy en la calle. Yo hoy en día estoy acá por esta mujer. ¿Y la madre no...? La madre cobra la asignación. ¿Y se fue al chaco? Sí. Se te las cobra la plata de ella y se las gasta a ella. Pero a mis hijos no le manda nada ni para comprar un kilo de pan. Ni para cocinar. Sabes la impotencia que te da, hermano. Ya soy un padre y sigo sufriendo hace un montón en la calle. ¿Qué pasa por la cabeza? Es feo, hermano. Es feo, hermano. ¿Te podés tomar el tiempo por lo menos para llorar o llorar? A veces, hermano, que me la paso llorando, loco. A veces que me la paso llorando y pensando que puedo hacer por mis criaturas. Yo voy a molestar a todos lados, a nación, a salud social, a todos lados. Pero nadie te da bola. Me llevo de acá gente muy curtida y dura y que terminan siempre quebrando. Yo te digo la verdad, hermano. Yo estoy re quebrado, hermano. No porque... Sino que... Quebrado por mis criaturas. Y yo. Y yo lo que me quiero. ¿Qué son para vos? Yo soy todo para mí. Yo sin ellos no soy nada. No soy nada. ¿Qué necesitarías para que alguien te dé una mano? No sé yo. Que me ayude con una casa, un terreno, diez cosas. O que no que... Que no me la regalen. Que me la venda, que yo de a poco te la voy a pagar. ¿Entendés? Te la voy a pagar de a poco. ¿Laburo? No tengo. ¿Estudió? Tampoco. Estudié hasta tercero, tercero, cuarto grado. Pero sé leer y escribir. Saber leer y escribir. Pero sí necesito un trabajo. ¿Sabés qué? ¿Qué pasa por... la cabeza de un papá? Que la vida... la vida viene para atrás y tenés que seguir rimando porque tenés pibes. ¿Qué pasa la noche por esa cabeza? Y de noche... tu cabeza no puede descansar bien. Yo, por ejemplo, no puedo descansar bien porque yo estoy todo el día en la calle. Todo el día. Mirá, llegué recién, salió a las siete de la mañana. Salí. Llegamos recién. Ahora como algo y ya me voy otra vez. Así, juntando cosas. Sí, porque si no salgo otra vez, ¿qué comen mañana? ¿Qué desayuno mañana? Si yo no salgo ahora, ellos no tienen pan para salir la mañana. Ellos tienen para comer un pucherito ahora, pero si comen hoy mañana y si llueve, y si llueve y no puedo salir de acá, yo salgo igual. El otro día estaba lloviendo, la tormenta fuerte, yo salí igual. Si aparte es un peligro porque vos tenés los cables, las chapas, entra el agua, todo. Esto no es chapa. Esto es un plástico. ¿No? Claro, un plástico. Esto es un plástico. No es chapa. Todo plástico. Todo plástico. ¿Lo armaste vos? Sí. Cuando todo viene para atrás así, ¿nunca pensaste en hacer carada? Él no. 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 ¿Eso habla bien de vos? Sí. No. ¿Eso habla bien de vos? Vos lo que necesitás es una oportunidad. Una oportunidad. Porque no pienso hacer carada. Porque si la carada a vos te sale mal, ¿quién la paga? En tu caso, tus hijos van a quedar solos. Bueno, en tu caso la vas a pagar vos y en el caso feo la van a pagar tus hijos porque ellos quedan afuera, vos estás adentro. Y ellos lo sufren afuera y vos sufrís adentro. Lo que sea. Montar fierro, cualquier cosa, botella de vidrio, cartón. Lo que sea. Lo que sea. Esta es la realidad argentina. Esta es la realidad que muchos no ven. Esta es la vida donde el presidente, todo, nadie lo ve. Lo que ellos mandan es aumento nomás. Yo cuando estuve en la casa con ellos los mandaban tres frazadas, cuatro o cinco cartones abajo y tres frazadas de arriba y lo tapaban con una frazada y con dos, tres frazadas y arriba les mandaban a ellos para que no se me mojen y no se me caigan. Yo me quedo y luego se me voy feliz. ¿Entendés? Yo voy a sufrir más y ellos se me enferman y estaré en el hospital. Y es feo. Es feo. Yo ya pasé por todo. Mucha suerte. Perdón, perdón. ¿Perdón? ¿Perdón de qué? El Estado te tiene que pedir perdón. El Estado te debe pedir perdón. Porque sos un buen tipo. Porque no estás en la cagada. Yo trabajé ahí con él también en el galpón de Carlitos. Porque no me te caño, porque no estás en la falopa, porque la vida te paga para la mierda. El Estado te debe pedir perdón a vos. No vos perdón a un periodista. Porque vos haces todo bien y te preocupás por tus hijos. Y termina pasando siempre lo mismo. Cuando vienen, vienen a buscar los votos. Sí, yo nunca voté. Nunca voté, porque yo no voy a ser cómplice de un robo. Nunca voté. Digo la verdad, nunca voté. Ficaste mi documento, nunca voté. No voy a ser cómplice de un robo. Porque ellos votan y con mi voto eso roban. Y a mí no me ayudan. A mí no me dan nada. Ellos, eso es lo que dan. Ellos ganan. Ellos tienen su casa. Ellos tienen su mansión. Con lo que yo les doy. Y a mí, ¿qué me dan? No me dan nada. Yo no cobro cooperativa, no cobro asignación, no cobro nada. Y lo voy a estar dando a mi voto, yo le voy a estar dando a mi dato a ellos para que ellos te andan ganando bien, para que ellos te andan durmiendo bien, para que ellos tengan su familia, tengan bajo un techo y yo termino en la calle con las cosas que yo les ayudo con mi voto. No, no, nunca voté, nunca voté. Y te doy, dice que no me documento, nunca voté, que revisalo, que nunca lo voté. A nadie, a nadie, nunca voté. Porque ellos roban, ellos roban, hermano, ¿qué van a hacer? Van a ganar, sí, ¿qué te van a ganar? No te van a ganar. No te van a ganar. Algunos capas que te van a venir con un chastaje, con alguna bolsa de mercadería, con otros colchones, para que vos votés, ¿entendés? Y así volvé a caer otra vez. Pero yo no he así, yo no voy a ser cómplices de robo de otro. Tranquilito, amigo. Porque es la realidad de la vida, papá. Vamos a tratar de ver cómo se te puede ayudar. y ahora por lo menos se puede pisar porque bajó un poco el agua. A ver. De los días que no llovió. Pasa. Claro. Acá la voy a patinar. Dale. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Dale, dale. Aca sería la casa. Si. ¿Aca vivís vos? Si. Yo y mi mamá, mi mamá se fue. Bueno, no puede estar acá porque está en su alma, ahí está en los pulmones, todo eso. ¿Qué edad tenés vos? De 30. ¿30? ¿Laburá? Si. En la calle, en una carreta, cirugian. Cirugianos. Cirugianos, si. ¿Vas a comer a la montaña? Eh, a veces voy a cirugiar. Ahí, como, ahí. Voy a cirugiar. Bueno, siempre va. ¿Sabés que mucha gente que le hice nota, muchas me dijeron lo mismo? Que comen de la basura, viven de la basura. Sí, sí, porque vos, vos un chupené, donde vas a mangar otro lado, no te dan la gente. No te dan la gente. No te dan, porque dicen que le querés robar, que te tienen con la delincuente. Pero nada que ver, nosotros no somos así. Ahora se puede entrar. Pero esto, pará, esto que vos tengás una estufa con la electricidad y con el agua ahí, es un peligro. Sí, sí, pero hace un frío. No es que a poquito yo estoy rellenando. A poquito. Recién está bajando el agua, porque hasta acá había agua. Hasta ahí había agua. Hasta ahí había agua. ¿Y el desarrollo social y el Estado, ¿de dónde está? No sé, no están. A veces vienen, pilu, a veces vienen, a veces no vienen. ¿Y vienen y qué te dicen? Nada, que después te ayudan, después te ayudan. Y nunca nada, nunca nada. ¿Nunca nada? Nunca nada. ¿Qué comiste hoy? Hoy todavía no comí nada. Ahora voy a comer un poco y me voy a laburar un rato con la carreta. Cuando tu cabeza se apoya la noche ahí, ¿qué es lo que piensas? De todo un poco. ¿Cómo qué? Como mi, mi la humo vivo, la humo estoy, a veces no tengo para comer, ¿qué hago? ¿Entendés? De todo un poco. Es lo, es lo de jato, abandonado, y más la mierda, a mí, pero no. Sí, sí, yo, sí, yo me voy acá, que voy a andar en la calle de, de nuevo. Yo me cansé de dormir en la calle. La gente pasa, te miran, pum, te voy a la ceja en alguna. Te voy a la ceja en alguna. y vos le pego una monada, te dice, no, anda a trabajar, voy a venir a la to... ¿Te considerás vago? No, yo no, vago no, yo por lo menos, yo vago no, y yo me la recueco con una carreta, Ella me la compré y ahora la agarró un ratito y me, para mi comida me la hago. El tema de los rodedores, de las ratas acá. ¿Hay muchas? Una banda, no son ratas, pues, para eso los gatos así son. ¿Los gatos no le pelean? No, no le pelean, antes me matan. ¿Cómo decían? Porque recién me decían, todas las huellas de las ratas. ¿Esas son huellas? ¿No son de perro? No son de perro, son de rata. De rata. De rata. Y ahora, antes de los gatos matar a las ratas, las ratas no mataron a los gatos. ¿Las ratas mataron a los gatos? ¿Las ratas mataron a los gatos? ¿Las ratas mataron a los gatos? Pará, pará, pará. A los chiquitos se los llevan. Sí. Se los llevan. Las ratas se llevan a los gatos. Las ratas así. Son unos redes de gatos. La otra vez yo vi, tres perros, y la rata saltándole, haciéndole así, la corrían para allá. No la pudieron agarrar. Le pedía a los perros. Una rata así. ¿Qué pasó con la gente de allá? Se fue, me dijeron. Allá había una chica, tiene un chico discapacitado. ¿Vos lo veas a ese pibe? Está de rodillas. Estamos en otra... Él está solo, porque la hermana... Ey, amigo. Ey. ¿Todo bien? No, tranquilo. ¿Puedes hablar? Que alguien me hable con... A ver. Ah, qué, 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 qué. Veo la situación de él, que él no puede estar acá, loco. No, no. Por ejemplo, él ahora, esto está todo mojado, inundado, todo. Pasa algo con él acá. Estamos hablando que se muere. Lo único que tiene es una silla de rueda, que bueno, y aparte que no... Está bien, tenés una silla de rueda, que si yo te muestro el recorrido que hice, no puede salir una silla de rueda. No. Y bueno, y... un montón de veces pedimos al municipio, nos juntamos los vecinos. Eso por donde vos bajaste, ¿viste? Toda esa calle de tierra, precaria, todo lo que... Eso nosotros hicimos todo, porque esto era un pozo. Está bien. Creo que no está bien vivir acá, pero a veces los únicos medios y recursos que tenemos. Él no puede estar así, loco. Él no puede estar así. Él no puede estar así. No se veía yo igual, tío. A mí se me rica poco. Porque como no habla mucho, porque no habla con la familia. El tema es mirarlo, más que nada. A ver, primero la seguridad de él. Él es una persona discapacitada y no puede estar solo. Bajo ningún concepto. El Estado lo debe garantizar. El señor de Desarrollo, el contacto de Erijo, que es el director de Desarrollo ya. Yo te voy a ayudar, Mili, yo te voy a ayudar. Sabiendo ya de su situación, nunca hice un carajo. Ni ese Gil, ni ese. En ese tiempo que estaba Patricia, estaba él. Todas esas ratas no hicieron un carajo. Por él que lo haga, ¿no? Nosotros tenemos dos manos y dos piernas. Si él, por ejemplo, total, total, vos sos grande, vos sos grande, y tenés brazos, tenés piernas, y tenés la capacidad para hacer algo. Que nadie haga nada con él es una hija de recontra mil putada del Estado y de quien sea, porque vos no podés tener una persona tirada en el piso. Bajo ningún concepto. Y sola. Y sola. No se puede. No me importa, radical, peronista, macrista, que me chupa entre huevos. Él no entiende de toda política. Se nota que le hicieron un piso que ya se sabe manejar, ¿viste? Pero no puede, loco, si se ha quedado un tirante algo en la cabeza... Pero es que no puede manejarse solo nunca una persona que no pueda levantarse de la tierra. Me están cargando. Y si vos, por ejemplo, que me voy recontraindignado de ver un chico con discapacidad diferente en el barro tirado y solo. Si ahora ponele pasa lo que... que no va a pasar, pero tiene que llamar a una ambulancia. ¿Entra una ambulancia acá para recatar a ese pibe? Y si no da toda la vuelta por arriba, alceance, no entra. Y directamente, si llueve, no entra, no sube, porque no puede subir. Y no tenemos calle. Es decir, no tenemos calle. Es decir, la ambulancia no va a entrar. No. El patrucero no va a entrar. No. Ese pibe está muerto, entonces. Ese pibe es un muerto en vida. Ya no tiene recursos de vida. No tiene... Así como lo vieron solito, nosotros tampoco sabíamos que estábamos así, porque nosotros teníamos entendido que había alguien que lo cuidaba. Llegamos y no hay nadie. Y no hay nadie. Es un pibe tirado en la tierra sin poder levantarse ni hablar. Y sí. Eso es lo que uno... Eso es lo que uno lo indigna. Porque eso es cero empatía por tu prójimo. Vos podés ser pobre, podés ser lo que vos quieras. Pero si vos no tenés empatía por alguien que está en esa situación... No seré para nada. 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 No seré para nada.